Y así es como se vive el Sexto Festival de Independencia de Orgullo Colombiano, está la maravillosa familia, cada uno con su instrumento, vinieron desde temprano, se acomodaron, ellos armaron su rumba y es una familia como bien, bien musical, una familia bien musical. Venga, cuénteme, esta familia por qué está en musical y por qué no se pierden el Sexto Festival de Independencia de Orgullo Colombiano. Bueno, ellos están demostrando todos sus talentos, yo estoy paseando porque yo soy de Colombia, pero vivo en Florida y estoy de paseo y estoy aquí feliz con todo este talento colombiano tan hermoso. Bueno, pues ya ven, la gente viene desde diferentes partes de Estados Unidos a este festival porque es maravilloso, la energía se contagia, aquí está la gente, mire, una persona muy colombiana la veo yo. Sí, de Cartagena, de Colombia, de Cartagena. ¿De qué parte viene usted? De Colombia, de Cartagena. ¿Viene directamente desde allá? Sí, de Cartagena a Bolívar. Bueno, pues ya saben ustedes, véngase a Eisenhower Park porque aquí estamos todos unidos.